El Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Como todos los días que viene nuestro encuentro hoy, pedagógicamente la Iglesia nos presenta del Libro de los Reyes, primer libro, capítulo 19, 8 al 9 y luego del 11 al 16. Elías caminó durante cuarenta días y cuarenta noches hasta la montaña de Dios, el Horebe. Allí entró en la gruta y pasó la noche. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó un rumor, el rumor de una brisa suave. Al oír, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. Queridos amigos, esta es la historia de Elías. Pero aquí nos está diciendo lo que ya hemos reflexionado en otra oportunidad. Eres a él, ajérala, Elías. Él, ya ve, Dios, ya. Ya ve, mi Dios. Y ahí entonces entendemos el celo, el celo justamente por tu casa Señor de los ejércitos, vuélvete le dice el Señor, vuelve porque tú tienes que volver a reconstruir, tienes que volver a levantar de nuevo a este pueblo y el celo por tu casa es la que me consume. Queridos amigos, queridos hermanos, en esta experiencia tan importante, primero dice que viene el viento huracanado, ahí no le encontramos al Señor, no, tampoco le encuentra aquí, después del viento huracanado, viene que cosa, el terremoto. O, mongu e paulo que sea, tampoco se encuentra allí a Dios. Y después dice, se enciendo el fuego, entre España, Anderapo y paulo que sea, tampoco, Dios no actúa así, Dios actúa en la suavidad y en el silencio. Y eso quiere decir, queridos hermanos, tener una conciencia en paz, la conciencia de ese encuentro personal con el Señor. Sin embargo, el Señor nos pide que en la calma, en la reflexión, porque es ahí, queridos hermanos, donde la conciencia del hombre, ahí está, queridos hermanos, el secreto y el mensaje hoy de la palabra del Señor. Vamos a pedir entrar, peña de Apto V, en nuestra conciencia y desde ahí reflexionar y encontrarle a un Dios que nos pide el cambio y el sembrar esa semillita para que el reino de Dios pueda crecer en medio de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.